A horas 17.00, el avance de la cartografía estadística a nivel nacional es del 83,4% y tenemos un 7,8% en proceso, lo que implica que ya estamos muy cerca de la meta. Ya en la anterior semana anunciamos que terminamos las nueve ciudades capitales más el alto, lo cual ya implicaba otro hito significativo. En este sentido, a nivel departamental, más allá de los tres departamentos que ya sabemos que se terminaron, donde fueron Pando, Ben y Oruro, Potosí se encuentra con 90%, Chuquisac con 85%, Tarija y La Paz con 82%, Santa Cruz 78% y Cochabamba con 77%. El aspecto fundamental a destacar en este momento es, como ya hemos terminado las ciudades capitales y gran parte de los centros poblados amanzanados, tenemos que comenzar a ir al área dispersa. Y el hito que estamos cumpliendo en la presentación de hoy es que hemos sobrepasado el 50% del área dispersa. Hemos llegado a un 53,6% a nivel nacional. Esto muestra que estamos avanzando de una manera muy significativa y favorable. Y definitivamente, si hay algo que puedo enfatizar, es de que poder realizar el operativo de campo de la actualización cartográfica en el área dispersa es realmente muy, pero muy complejo. Muchas veces agarramos los mapas que tenemos en la cartografía base y vemos que la casa está a 200 metros en términos lineales. Pero 200 metros para llegar ahí tenemos que descender una quebrada y volver a subir otra montaña. Tres horas de caminar. Y así estamos encontrando un montón de casos y ejemplos que demuestran la verdadera magnitud y características tan diversas que tiene nuestro país. En términos de áreas dispersas...